¡Ya estamos en vivo! Aunque todavía no hay nadie Y algún día verán esto Vamos a dejarle unos minutos Para que empiece a llegar gente Mientras republicamos En nuestros respectivos perfiles Ahí está Ahí está, pues empecemos en media segundas ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Sí pensamos bien! ¡Ay, cabrón! Bueno, ya Esta repetición tendrá algo Yo soy Salvador Chávez Arroba Chavo XHA Bechica O Ignacio Dóminis Arroba Ignacedon Armando Barrera Arroba Proxemia Y todo lo estamos emitiendo Desde Coffee West Georgia Número 60 Colonia Nápoles Eso es Esta es como tal La grabación de QVP Como podrán darse cuenta Están chalitas Está el Carnes Frías Está el doctor comiendo Todo muy sano El asunto Nacho Voy a despedir de Nacho Sí Entonces va a ser interesante Y bueno Como ya En redes sociales Al principio del día Ahorita vamos a empezar Para que vean Cómo es la grabación Tal cual De un programa De QVP Radio Es la segunda vez Que tenemos un Facebook Live La primera fue en el Autocinema Y este Bueno Pues obviamente Lo importante Es que haya retroalimentación Si alguien Nos va comentando Lo que va opinando Sobre Primero Lo que vaya saliendo Del programa Y pues realmente Los dos ejes principales De esta semana Son Nicolás Alvarado Contra Juan Gabriel Y Donald Trump Y Juanga Como tal Entonces Este Pues ahora sí Que para que ustedes vean Esto es como Inicio de QVP Radio Hoy Es que Me dan ganas De ser Hoy vamos a empezar Un poquito diferente Porque tuvimos una noticia Un poquito triste Entonces vamos a hacer Un inicio un poquito diferente Al normal Pero ahorita arrancamos Este Como debe ser Entonces Maestro Pásame la cámara Si quieres Este Les platicamos algo Aquí Seguimos peor Ya saben Esto es Georgia Número 60 Colonia Nápoles Curiosamente Aquí está la farmacia Benavides de reflejo Y puedo venir aquí A Coffee West Coffee West Este Georgia Número 60 Este plato De carnes frías Está Está estúpidamente Buen Hoy Hoy me voy muy hipster Hoy sí Me pasé Oye pero no Lo mejor es lo que Ah sí Mira soy este Tuskemi Qué pedo Ya soy Chia borruco Mira así Y así No bueno No 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 Quieres chaburruquear Ahí estoy No seas mafón Ahí estoy Te patrocinaba por Pirelli Aparte Además patrocinaba por Pirelli No bueno No es que nos estén pagando Bueno a ellos Sí A ellos A nosotros mi madre Estamos tardando Y estamos haciendo Muchas estupidezas Porque realmente Hay una falla técnica Bukela Pero pues ahí se regla Sí No hay problema Nada que no nos haya pasado antes Nos ha pasado peor Les platicamos Agarra esto una vez Tuvimos a los supercívicos Bueno Arturo Hernández De los supercívicos Arturo Hernández Perdieron Armando también regresó En teoría Armando nunca se ha ido Este Sí entonces Arturo regresó Después de ese lamentable Estamos volviendo a sacar otros dos programas Exactamente Bueno entonces Vamos a hacer un poquito La grabación diferente Pero bueno Ahí va Damas y caballeros Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches Decidimos empezar un poquito diferente El programa de QVP de esta semana Porque El día de hoy Miércoles 31 de agosto Recibimos una mala noticia Pésima Sí Una compañera de nosotros De la universidad Falleció El día de hoy Entonces Me choca tener que decir tantos Es pero es que Sí cuesta trabajar Son cosas inesperadas No y sobre todo sabes que Aunque yo lo reconozco No tenemos una relación tan cercana Este Es alguien con quien convives tres años Es tu colega Es tu compañero Entonces Sí te saca de onda mucho Entonces Yo nada más quería decir que Digamos Sin querer caer en el cliché Son esos momentos En los que hay que Valorar la vida Porque Bueno Ahora si aquí en cualquier momento Se va Me mandamos un beso a Mariana Hasta donde esté Mira yo te puedo decir Cual fue la experiencia Yo estaba Chambeando Así normal El día de hoy Me habló una Una ex alumna Mitch Michelle Y me dijo la noticia De que De que Mariana Pues había fallecido Y fíjate que Es Es muy difícil De repente Como que fue un balde De agua fría Bien gacho O sea Si es alguien A quien Trate Durante Varios años Y este Y pues Desgraciadamente De repente No puedes decir Más que lugares comunes Como Este Pues que Pronta recuperación A la familia Y que fue muy pronto O sea Que se Que se fue Se fue demasiado pronto Estaba viendo Que De hecho Creo que estaba estudiando Una maestría Entonces Este Pues bueno Como buen comunicólogo Podríamos decir Que Pero pues Este Entonces Si andamos Si andamos Que entramos De esta manera Pero la verdad Es que Como bien lo decía Salvador y Armando Nosotros Convivimos Con esta persona Fue alumna tuya Durante Tres años Entonces Y compañera nuestra Y compañera nuestra también Tenemos ya La historia escrita Al final del día Y cuando alguien busque La generación En la que estuvimos De la universidad Pues debemos estar Todos juntos Es más Ahí tenemos una foto De graduados Nosotros ya Ya habiendo terminado La licenciatura Que fue la licenciatura En comunicación Y Y ahí tenemos una foto Junto a ella también Así es Así que Son cosas inesperadas Bueno pero pues Ahora sé que todo el apoyo A la familia A la cariño A los amigos Y este Y pues queremos Guardar Un ratito De silencio Pues en honor A su memoria Así que pues Gracias Marianita Hasta donde estés Y pues gracias Por todo lo que Por todo lo que Le diste a cada uno De nosotros Por todo lo que le diste A toda la gente Que convivió contigo Créeme que Este Nadie pasa Por este mundo En balde Este Seguramente Tocaste la vida De mucha gente Y todos dejamos Nuestro granito Y pues todos dejamos Nuestra huella Excelente Gracias Mariana Y gracias al público Que está en Facebook Live Por acompañarnos En este pequeño homenaje Pero bueno Pusa lo que sigue Ahí es donde metemos el intro Perdón a la gente de Facebook Pero si se nos pegó un poquito De ese asunto Y Se nos da el programa normal Nada más y caballeros Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches Sean ustedes bienvenidos A este episodio Número 71 De Q&P Radio Ya es 71 Exactamente El día de hoy Si me quiero ir Un poquito más stupidito Porque aparte Estamos en Facebook Live Estupidito Te dijiste Si un poquito Ok Y este Hay dos Tres ejes centrales De este programa El día de hoy Así que Señor productor Hoy si tienes que marcarme El tiempo todavía más Estricto Eso señor productor Márcaselo No se sube No vale por favor Pero este Pues bueno Pues empecemos Ya corrido La primera es que Juanga se nos fue Si nos fue Juanga El divo El divo de Juárez Que ahora le están diciendo Que el divo de México Y Y Y Mira Odeado por mucho Amado por muchos Mira Juan Un cuate muy prolífico Este tiene 1800 Este Rolas registradas Así es Más Se supone que Tiene por ahí Por lo menos unas 200 Este Que están en el cajón Si Entonces este Un cuate Super super Prolífico Y lo malo De ser tan prolífico Es que Esta sujeta de crítica No Además No todo lo que vas a hacer Está chido O sea Si haces 1800 canciones Unas van a estar muy buenas Unas van a estar regulares Y otras van a ser una rebelión De cochinada Y otras van a ser muy simples Otras van a ser Muy completas Y Claro Y otras van a ser Eh Pero creo que algo que Que hay que destacar de Juan Gabriel Es que a pesar de De tener esa ¿Cómo se llama? O sea Servo musical Tan enorme Y esa capacidad De componer también No Y también hay que destacar Digo Si son 1800 Y lo que comentábamos Pero es Al final una persona Que Sus canciones destacadas Ya son Clásicos Que van a quedar En la historia De la música mexicana Y aparte son clásicos A nivel internacional Mundiales Hay canciones de Juan Gabriel En turco En japonés En portugués En francés En inglés Entras por todo el mundo Es que ahí voy a entrar Con lo que dijo Nicolás Alvarado Nicolás Alvarado Que es el El director general De TVUNAM Y Este Intelectual de referencia De los medios Por alguna razón Me llama Milón Dijo que Este Le parecía Sus canciones Que eran Este Torpe Pues Que carecían De un dominio Adecuado Del idioma español Cosa que Lo que pasa es que Hay en algunas Que pues si Si Son chiqui Mira Por cada Amor eterno Que es Una Gran rola Tienes Un Ni temo ni chente Francisco va a ser presidente O tienes La rola Que le compuso A Chespirito Que estaba de la fregada O tienes la de En la frontera En la frontera En la frontera La gente es bella 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 Y muy sincera Pero entonces Nos vamos a lo mismo Todos los artistas Tienen sus altas Y bajas No No todos La gente que no es tan prolífica Y que realmente tiene Pocas cosas O son muy buenos O son muy malos Pero los que componen Un montón Pues Tienen cochinadas Y tienen buenas Y tienen más o menos José José ¿Tiene todo bueno? José José no compone nada Algunas sí No Son pocas No compone nada Bueno Armando Manzanero Armando Manzanero Es tan prolífico ¿Todas están chingones? No Que tiene unas que son muy buenas Y es muy prolífico Por eso Y tiene unas que son muy buenas Tiene unas que son regulares Y tiene unas que son porquería O sea Esa es la realidad Cualquier artista Que sea prolífico Que tenga muchísimas Obras Va a tener Una obra Irregular Y fíjate que ahí Es donde quiero empezar A entrar en tema Porque Justo con lo que decíamos De Nicolás Alvarado Ya lo comentamos ahorita Director de TV UNAM Pero Publicó una nota En El Milenio Criticando a Juan Gabriel Diciendo Creo que soy de los pocos Mexicanos Que no lo consideran Un ídolo Bueno Ok Vamos de acuerdo ahí Va Pero Personalmente Creo que siempre Nicolás Alvarado Se ha caracterizado Por ser Hasta cierto punto Pedante Mamile y malichista No lo quise decir Por algo ha tenido Tantos problemas Con sus ex compañeros No y aparte Es una persona Que se jacta De la cultura Y todo Pero Bueno Yo soy de la idea De que pues La cultura es todo Al final Sea popular O sea La cultura pop También es cultura Es que ese es el punto Exactamente Y es más o menos Lo que yo había puesto Anoche creo En Twitter En mi cuenta personal Puse Nicolás Alvarado Lo único que demostró Fue La ignorancia Que tiene Siendo una persona De cultura Acerca de La música Que es cultura Como bien lo comentaba Armando ahora Y el impacto Que puede tener Un artista En la sociedad Oye Al final del día Es un cabrón Que llena bellazos O sea Que tiene un concierto Épico en bellazartes Con sinfónicas Y que tiene arreglos Muy buenos Tiene canciones Que marcaron Que han ganado Premios En cuanto a lo que Se refiere Al contexto social Que marca No la que mencionabas De la frontera La frontera Pero tiene otra Que habla de justo Cuando llegó a Ciudad Juárez Y habla de todos Esos problemas sociales Que hay dentro De las ciudades fronterizas Y perdón Una vez por último Es como por ejemplo Los Tigres del Norte El gran éxito De Juan Gabriel En gran parte Fue fuera Del territorio mexicano Fue en Estados Unidos Fue en América Latina Sí Pero que pasa En Estados Unidos Por poner el ejemplo Más fácil Hace cohesión Con la gente Que vivía allá Y con la gente Que tiene raíces mexicanas A lo mejor No me expreso Al 100% bien Pero Esa cohesión No me digas Que es el mismo impacto Que por ejemplo Ya se van a partir la madre No me importa Allison No va a funcionar Igual en Estados Unidos Que funcionó Juan Gabriel ¿Por qué? Porque la cuestión En el contexto social Pues En el que se refiere Llega a otro tipo De personas Mira Lo que ocurre Con Juan Gabriel Y te voy a decirte Yo nunca fui fan Y además de todo Tengo que Tengo que ser sincero Y no quiero ser De los que caen en el mame De que en cuanto se muere alguien Entonces ya todo el mundo era fan Ya se es como David Bowie Todo el mundo era fan De David Bowie En cuanto se murió No Yo no era fan De Juan Gabriel Y no soy fan De Juan Gabriel Me parecía Que mucho De lo que De lo que Hacían sus espectáculos Era ridículo Y cursi Y de mal gusto Pero eso no quita Que no encuentre Valor Dentro De lo que produjo Y eso no quita Que no crea Que era un gran compositor Y que había canciones Que hizo Que son excelentes La gran manera Juan Gabriel Juan Gabriel es como maná Todo el mundo sabe Cinco rolas de él Híjole Sí Comparar a Juan Ya con Fer Está medio En el contexto De que Todo el mundo sabe Cinco rolas de él Pero mira Exactamente Es que exactamente Eso va a pasar Imagínate Dentro de Dentro de 20 años Que O dentro de 30 años Que pues ya Fer Fueger Y ahora pues se vaya Y este Y que pues salga Un Un equivalente A Nicolás Alvarado Diciendo Pues es que Maná era de Chocolate Ux Pues Mira No soy fan de maná Pero tiene su Contribución cultural También O sea Sí la tiene Y lo que yo también Quería expresar Sobre este Sobre la nota De Nicolás Alvarado En Milenio Es que Por la posición Digamos de así Este De comunicación Que tiene Yo si soy De la idea De Por quien Fue Juan Gabriel Si no vas a hacer Un comentario positivo No lo hagas Y no era el momento Y ojo eh Estoy respetando Totalmente la libertad De expresión Y que bueno Que lo dijo eh Al final del día Que bueno Que supo expresarlo Y que bueno Que haya Este debate Y crítica Y mame Va saliendo fuerte Hay gente que piensa Como él Sí Pero por el momento Que se estaba viviendo Y por la persona Que era Yo creo que No era la forma Al menos no el momento De decir las cosas Sobre todo en la posición En la que está Sí exacto Y en la posición En la que estés Es un poquito de respeto Hay mucha gente En la que es fan O sea No we Pero si eres Cualquier hijo de vecino Es más Se puede asegurar Que su mamá es fan Dijo que su esposa Es fan de Juan Gabriel Mira Si eres cualquier hijo De vecino Pues lo dices Y nada más te mientan La madre Y se acabó Pero si eres El director general De TV UNAM No puedes decir Eso Es un tema cultural Ajá Totalmente de acuerdo Entonces Ahí sí yo creo Que bueno Insisto Que bueno que lo dijo Estamos hablando De una libertad de expresión Perfecta Pero No sé si era No tanto el momento No sé si valía la pena Decirlo Al menos con las palabras Al menos no con esas palabras No en el momento Sus lentejuelas Este me da Me caen mal No por jotas Me producen asco No por jotas Sino por nacas Es que también caen En el mismo clasismo Pero además al final del día Está Juan Gabriel Es un personaje Sí Mira es que Alberto Y de la Valadez Bueno es que Sus trajecitos Con lentejuelas Y suarovskis Claro Pero cuando estaba De vacaciones No usaba eso Pues no sé Nunca fui de vacaciones Con él Pero No tengo Twitter No tengo Facebook No tengo Whatsapp No tengo nada más que a mí Si era una personalidad Este Muy kitsch Ahora Muchos dicen Es que nada más se vio en México No sé qué Mira No es cierto O sea ahí está el Tonjón Que es igual de Jota Que se viste igual de feo Y hasta decir Y o sea Vaya Oye que por cierto Se quedó en el tintero Un disco Que iba a llamarse Duetos 3 Sobre el Tonjón Y con Paul McCartney Y con Agatha Y incluso creo que Estaban las pláticas Para Justin Bieber Bueno eso No no Eso lo dijo Juan una vez Yo nada más Por ejemplo estoy sorprendido De ahorita que mencionábamos A Juanga Este Algo Que por ejemplo Yo no podría imaginar Es Cómo das un concierto 6 horas Sin que se te acabe El repertorio Y sin que se repite El repertorio Pero tiene 1800 canciones Tiene 1800 canciones Y ahí es Es justo regresar un poquito Al inicio De lo que decíamos Pues por más que tengas El conde Que tiene que Contar el bombón Se llenó 6 veces No es como O sea por más que Tengas tus canciones malas Llenar 6 horas Y bueno No todos Porque muchos No somos de esa generación Pero mucha gente recuerda Y eso queda En los anales De la historia De la comunicación La maratónica transmisión Que hizo con Verónica Castro Que se aventaron Creo que de las ¿Qué? 8 o 9 de la noche Hasta las 6 de la mañana Del día siguiente O sea Era un cuate Que conocía el negocio Que supo Hacer su negocio ¿Y qué sabes? Y que tuvo una vida además Muy sufrida Muy sufrida O sea Oye aparte que Tino Que murió el día Que terminó la serie En TV Azteca Sí, no, bueno Estaban diciendo Que si No había tenido Un pactito ahí Raro Este Benjamín Salinas Con Con este Con alguna entidad rara No, Benjamín es el Director de TV Azteca Ahora Es el El hijo de Don Ricardo Salinas Pues bueno Este Pues lo mismo que Que se dice en estos momentos Pues que en paz descanse Gracias por tu legado Juanca Este Insisto No lo compartiremos A lo mejor Pero es un legado No No hay rolas que son buenas O sea hay muchas rolas Yo me estoy teniendo Hay canciones que eran de Juanga Que no me sabía que era de Juanga Pero vas a la boda Y seguro bailas Cinco canciones En toda la boda Hay varias rolas Que ni siquiera sabes Que son de Juanga Y dices ¿A poco eran de Juanga? Ah pues mira Órale Chido A ver tu canción Que de Juanga No que te guste Sino que te acuerdes ahorita Ah que me acuerde Pero que necesidad ¿Ese es de Juanga? Ajá Para qué tanto problema Ah mira Esa yo no sabía Que era de Juanga ¿Tú? Pues la clásica Amor eterno ¿Tú? Es que me estoy acuerdando Si ya lo pasado ha pasado También era de Juanga ¿No? Ya me quedé así Ya lo pasado ha pasado No me interesa Porque la popularizó José José Pero estoy casi seguro Que era de Juanga No te la debo No este Ay me estoy acuerdando Es que me estoy acuerdando Bueno el Noah Pues sí creo que todo el mundo La conoce Una que también canta Maná En el puente de Juanga Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Esa era muy buena Sí Y a Maná le quedó muy buena La verdad Sí, sí, sí La versión del Unplug es bonita Es más vamos a pedir un Whiskatchup Y tirarlo así como Juanga Sí, no Esa es buena Esa es buena Cómo no Y luego tú te caes No Armando trae el saco negro No, pero Yo creo que Tú la sabes Esa es mejor caerse Que tú te caigas Porque tú tienes más aguante Ajá, qué chistocito Este Y bueno Por recalcar Qué bueno que Nicolás Salvador Habló Solo Es más Podremos compartir Parte de la opinión de Nicolás Es que parte la comparto Parte no Pero insisto Pero no era el momento Ni la forma ni el lugar Sí, totalmente de acuerdo Como dirían en Estados Unidos Too soon Sí Too soon Porque incluso por ejemplo Los memes Estuvieron buenos O sea, fueron respetuosos Estuvieron ad hoc Sí Y los memes estaban chidos Me dijeron este Pasan a la final Sí, ahora La final es este Chabelo Chabelo y Silvia Pinali Y Silvia Pinali Yo nada más quiero imaginarme O sea, ahorita ya hay una Gran peda en Garibaldi Desde el domingo Que falleció Juan Gabriel Ya se confirmó En el Zócalo va a haber un evento Y en Bellas Artes Va a haber un homenaje a Juan Gabriel No en cuerpo presente Porque ya lo cremaron Pero este Y mis sostenidos van a venir Van a traer una urna Y van a decir que es Juan Gabriel Pero bueno Le das ilusión a la gente Y qué bueno Le vas a probar Para ver si Si sabe a Juan Gabriel Si tiene Shakirita Si es Juan Gabriel No, pero este Digo que bueno También que sea una persona Que reciba tantos homenajes Y que quiere decir Que en vida Hizo lo que quiso Y deshizo lo que quiso Y marcó a muchas personas Y ahí sí Es lo que decimos Pues sí marcó a la gente Respetemos a la gente ¿No? Creo que mi abuela Era fan de Juan Gabriel Algo así O le gustaba a Juan Gabriel Pero bueno Este Dicho eso Pues hasta siempre Juan Gabriel Y lo que se ve No se juzga Ah, güey Eso yo lo quería comentar Juanga hizo Una de las lecciones De comunicación Y periodismo Más grandes Del universo El día que Alberto Aguilera Valadez Entrevistó a Juan Gabriel Qué pedazo de entrevista Ya le había hecho Antes Maradona Sí, pero No es tan prolífero Como Juanga ¿Sabes? Pero sí No sabía si O sea, no Estuvo muy bien O sea, solo Juanga Se puede permitir hacer eso Sí Pero ¿Te moriste? No Nos morimos No, nos morimos Pero te veo mejor Más delgado Ay, gracias Tú también Qué pedazo Está bien Hablas de cómo Güey Ya me gustaría De verdad A los 65 años Tener ese pinche sentido El humor Ese aguante Esa fuerza Y el poder seguir Disfrutando las pinches cosas Güey O sea El poder de parar A los 65 años 66 En un pinche auditorio nacional Lleno Vestido de Shakiras Cantando tus rolas favoritas Güey Y que la gente se desviva por ti Puta, qué chingón Güey La neta Las Shakiras Y no se me diga tan feo Bueno, o sea Entiendes el punto Es como si tú te subieras A hacer una narración De lucha libre Sí A mí pónganme a Shakira Un stand-up Ajá, exacto Es hacer lo que más Te pinches guste De este mundo Entonces Y él lo hizo Y lo hizo muy bien Es más, murió Un día después De su Ahora Último concierto Que fue en Inglewood Y tuvo 15,500 personas O sea ¿Quién te junta 15,500 personas? Bueno, sí En California Un mexicano Cantando Canciones mexicanas Ah, un charro Los Tigres Café Tacuba Maná Las Jeans Las Jeans Las Jeans en QBP Sí, también Por cierto Café Tacuba, claro que sí ¿Y quiénes en QBP, güey? Este, Maná Eh... Sí, o sea, sí hay un chingo Pero Pero Juan es chido, güey La punta Estamos hablando de Juan Entonces hay que darle el crédito a Juanga Y aparte Sigue siendo meritorio O sea, la verdad Sí La neta, sí Eh... Y más por lo que decías tú De la historia De que estuvo preso De que salió de... El pueblo perdido de Michoacán Y luego... Y de que además de todo en su momento, sí Entonces, este... Tengo... Ser así Mariposón Que no era tan... No era tan bien visto en su momento Nunca lo confesó Pero lo que se ve no se juzga No, pero desde el principio Tu ves videos de los 70s Y decías No, bueno, se la comía dobleita Y salió de Ciudad Juárez Además... ¡Ay, arriba Juárez! Y es una persona que disfrutó su sexualidad De la manera que quiso Porque aparte tuvo hijos Tuvo hijos Tuvo hijos biológicos Que es lo que yo me quedé así de ¿Cómo le hizo? Órale ¿Por qué? O sea, como por qué o qué? No, pues a lo mejor quería tener hijos, güey Pues... ¿Quién somos? ¿Pero biológicos? Pues quiénes somos, no sé, para juzgar No, pues no soy nadie Pero sí me sacó de onda Sí, sí, pues obviamente, güey Sí saca de pedo Pero... No se juzga No, pues a lo mejor le gustaba de tocho, ¿no? Pues a lo mejor nada más dijo Oye, somos amigos Hazme paro ¿Quiero tener un hijo? Puede ser ¿No? Este... ¿Cómo vamos de tiempo, señor productor? Ya sé que te vale madres No, vamos bien No, vamos bien Es que estaba viendo un post que me habían enviado Bien, saludos a la gente que está en Facebook Live Sí Déjame ver qué tal estás Está chingona Ah, estamos en Coffee West, Georgia, número 60 Es que es Colonia, Nápoles Y es que por primera vez me pedí una pizza de tocino con huevo De huevos A huevo Tiene huevo Bueno, está chido Pero bueno, sigamos Después de aquel breve cultural de la pizza de Coffee West Pues yo creo que ahora sí nos vamos a meter en materia Del señor Trompas de Falopio Viejo Eh, bueno, primero Ya estuve trolleando hace rato Fíjate Ah, bueno, fíjate Déjame concluir una cosa de Juanga Eh, yo puse en mi Facebook personal El cual les vale madres Jejeje, mamón No, puse un comentario Nos sigue Arriba Juárez No, seguimos idolatrando a Juanga Aunque es priista Sí Pues sí, güey No tiene nada que ver Fíjate que Y no lo hice en el plan de ahí, sí, de pelear Yo de hecho casi no contesté nada Nacho dijo que le gusta más Journey Y entonces dije, ahí sí, 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 es de Jotus Ah Ok Bueno No, güey Pérete Si vas a decir las cosas y las completas Dije, entonces, ¿qué? Apoyamos a Journey Que es republicano De toda la razón Ah, bueno Y Aerosmith Que es republicano Bon Jovi Bon Jovi Pero fíjate Mi intención En poner este comentario Es porque muchas veces Me ha tocado ver Sobre todo ahorita En la parte política Cuando Por poner un ejemplo Peña Nieto es una pendejada Que no pasa No Ajá Y todos Ah, es porque es priista Ah, sí O sea Cuando alguien Se destapa En una parte presidencial Por ejemplo Margarita Salinas Va a sacar una novela Es porque es del PRI Obvio Entonces Parte de mi ejercicio Personal era Ver cómo reaccionaba la gente Sobre todo Y aparte lo puse creo que el lunes Fue, ¿no? O el domingo Justo reciente a la muerte Y dije Quiero ver cómo reacciona la gente Y Algo que me impresionó mucho Y eso sí quiero aplaudirlo De Mis amigos de Facebook Es que todos Al menos Un estándar Era que decían Pues qué importa De qué partido político sea Mientras El legado que haya dejado Haya Este Pues marcado a la gente O haya servido de algo Creo que eso es algo muy importante Porque Al final del día Por ejemplo Lo que nos pasó con Pepe de la Peña Ay ¿Cómo va a ser periodista y joven? No Seguro ya es tranza ¿Por qué seguimos catalogando En esa parte de partidos políticos? ¿Por qué? Por tener una afiliación Aunque no sea directa Mira No te sé decir De Ahí sí De México Es un poco más canijo Pero Estados Unidos Si es blanco Y republicano Yo sí le huyo Este La neta No y bueno ¿A qué te digo? No y ha habido muchos ejercicios Por ejemplo En Jimmy Kimmel Que ponen frases de Donald Trump Y dicen Esto lo dijo Hillary Y la gente lo apoya O sea Ahí te vas más por la idea De que se casan Con una ideología política Pero en este caso Me dio gusto Ver que sí Mucha gente decía Bueno ¿Y qué chingados importa Si es priista O perredista O de tu culo? El güey Destaca Por su obra Entonces Yo creo que está chido Y la verdad Lo quería comentar Porque se me hizo algo Pues interesante ¿No? Pues sí Pero a poco De muchos de los que salieron Republicanos Este No cambió como tu percepción Un poco No O sea Para mí Bon Jovi Se tiene dos rolas De Aerosmith Sí cambió un poco Mi percepción De Bon Jovi no Porque me vale gorro Este Tiene Tiene Tres rolas Dos rolas buenas O sea Aunque a él se enoje Porque a él le gusta Cama de gozas Cama de gozas It's my life It's my life Y ya No one will have way there Ah Esa era buena Sí Sí Este Pero como tres rolas tiene Pero por ejemplo Twisted Sister Que resultó que era Este Republicano Pero que cuando dijo Trump Lo de los mexicanos Se enojó Y ya no Ya no te voy a dar Mis canciones Los Rolling Stones Kiss Kiss Los Rolling Stones No son No pueden ser republicanos No pero Son británicos Pero también estaban en contra De que se utilizara De parte de los republicanos Su música Ah no bueno Sí pero pues esos son Son los fucking Rolling Stones O sea Pero Kiss Kiss es republicano Kiss son republicanos Jim Simmons ni siquiera es gringo Es más ni siquiera se llama Jim Simmons Jim Simmons Entonces de donde Es armenio wey Igual que System of a Down Igual que Metallica Wey pero tienes Nacionalidad Pues Metallica También son republicanos Ajá Bueno no 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 todos No todos Este Estoy Es este James Hetfield James Hetfield Y el Y Larson Ulrich Ya es que siempre El hace de pelo Esos dos Porque yo estoy seguro Que el El bajista mexicano Robert Trujillo Robert Trujillo Molotov Apoya a los republicanos Ah no verdad No creo Molotov Molotov Es el PRI Híjole Molotov Entre ellos mismos No saben wey O sea Bueno pues entonces Ya que vimos que Ni Molotov sabe que pedo Vamos a entrar de lleno A la visita del señor Trompas A la ciudad de México Primer punto destacable Wey Neta Neta la gente cree que Lo invitaron ayer wey O sea No no Si además Que lo invitaron Oye vente wey Ah si cámara voy Si cámara voy O sea Y después No no valdría la pena Invitar Al cuate que a lo mejor Tendría siendo el presidente Del país De al lado Fíjate que en W Radio Tenían una analogía Muy interesante De esta invitación De De Peña A Hillary Y a A Trump Porque puse primero En responder Fue este Fue Trump Entonces dicen wey Es como cuando haces Una fiesta wey Invitas a tu tía Que te caga Y a tu tía Que te cae chido Y llega la tía Que te caga Entonces Que haces Le dices no vengas Si y aparte Algo que si comentaban En W Radio Hoy en la tarde Es que Durante muchos años Ha sido Pues no costumbre Pero si Ya como adquirida Que se hace la invitación A los candidatos Republicanos Y demócratas Pero Y muchas veces no venían No Los demócratas Nunca han venido Solo han venido Republicanos Nunca ha venido Un demócrata a México Como candidato Eso lo dijeron Hoy en W Radio No tienes toda la razón Si Barack vino Ya que era Ya que era presidente Pero no No Este Lo que pasa es que Mira es bien vaciado Muchos están diciendo No es que Hillary No se que La realidad es que Temo decirte Que no importa Quien gane Está de la fregada O sea Hillary Clinton Ha impulsado La reforma migratoria De Obama Que es la que Deportaba más mexicanos En los últimos Putos 30 años Mira Lo que pasa es que De gringos Nada más hay Nada más hay de 4 De 4 sopas En La política Están los que son Abiertamente racistas Están Y que están Medio loquitos O sea NRA Y no se que Como Donald Trump Están Los que son Los que te ponen Que cara De que son Buena onda Pero que son peores Que los que son Abiertamente asquerosos Que ese es tu Barack Obama Y tu Hillary Clinton O sea Y después tienes A Los que se mueven Por intereses económicos Y los que se mueven Por intereses raciales Que la gente no ha visto Ni House of Cards Ni Scandal O sea Todo es política Todo es política Entonces Hillary no va a ser No va a ser mucho mejor O sea Tengo que decirte Que Si Estamos Mira estamos entre dos Estamos entre el candidato malo Y el candidato loco Entonces Pues si Digo Que está menos malo Y aparte Algo que De hecho Me mentó a la madre En Facebook también Este Al final hay que entender Una cosa wey La parte de la política No es para hacerle bien A la gente O para ver Voy a invitar a Trump Yo creo que con eso La gente va a estar contenta No mames O sea El chiste no es que estés contento O sea De hecho me decían A ver definelo Le digo wey Con una palabra Bueno dos Porque voy a hacer un adjetivo Calificativo Negativo Putas políticas No es por otra cosa Más que Tienes que invitar Al cuate Al cuate Que probablemente va a representar Los intereses económicos Del 80% De sus exportaciones Hasta ahí Hay un 50% de probabilidades De que Trump sea el presidente De Estados Unidos Exactamente Como están ahorita Es un 50% Y como lo dicen En el Padrino 2 Keep your friends close And your name is closer Closer O sea Pues nos podrá cagar Donald Trump Pero si el cabrón llega a ser presidente Lo cual es una probabilidad Y alta Sí Es un 50% Es un 50% Es un 50% Adjetivo Este Pues más vale Que le vayamos leyendo las cartas Cosa que se supone que hizo Ahora lo que sí También Ah Tengo mi discrepancia Es que después vi la conferencia de prensa Y no se vio tan duro No le puso No se le puso al brinco Ahora Tenía que ponérsela al brinco Güey O sea Varia la pena Porque dijo Que en la reunión privada Sí discutieron las cosas Un poco más a fondo Ahora En la reunión privada Nunca vamos a saber Qué pasó ahí Efectivamente Pero mira Yo creo que lo que Lo que pasó en la reunión privada Fue Así ¿Cómo te peinas el copete? Güey No mames Con el asunto De pagar La Este La barda esta Espero que te des cuenta Que lo que estás diciendo Es una estupidez No lo sé No va a pasar A ver pero Y Ahí Peña Nieto según esto Le dijo México no va a pagar Sí Y seguramente Y Trump Y Trump Ya se fue a Arizona Hoy terminando la reunión Y en Arizona En conferencia de prensa Dijo Sí se va a construir el muro Y México Va a colaborar con nosotros Te voy a poner un ejemplo Pero ya no dijo Va a pagar Dijo va a colaborar Pero entonces Peña Nieto Porque tenía un contratista De grupo IGA Para poder hacer el muro Pero primero entonces Peña Nieto Esto no tendría que haber dicho México no va a pagar por esto No debe haber No debería haber dicho eso Debería haber dicho No debe haber un muro Mira lo que pasa es que Te la pongo así La neta A ver Si ponen un muro Y lo paga Trump Va a ser dorado Que horror Nos importa Y lo pone del lado gringo Por mí Que se la arranque Pero igual Eso es lo que Wey Da igual Mira Número uno Va un problema Un problema de la computadora ¿Tienes pila wey? Sí Perdón a la gente de Facebook Pero se nos cortó el programa Un pedacito Ojalá que no tengas que repetirlo todo Porque ¿Quién es mi cargador? Ahí está A ver ¿De dónde se quedó? Esto pasa de repente ¿Verdad? ¿Verdad? No salió tan duro No se le puso el brinco Auto speech Sí Básicamente No se le puso el brinco Uy qué raro Entro desde ¿Desde no se le puso el brinco? Ok Entonces Lo que Yo digo es A ver Peñanito tendría que haber dicho En primer lugar Que No debe haber un muro En vez de decir México no va a pagar por el muro Porque aparte Trump Ya sabemos que está un poquito loco Pero que no debe haber Ya existe wey Pero Mira Pero haciendo referencia a su muro O sea vamos A mamadas Pero De todas formas Sabemos que Trump está medio loco Y que entonces Él va a transversar Todo lo que se pudo haber Platicado aquí Y de hecho en Arizona Él fue y dijo Antes del programa Dijo México va a colaborar Con la construcción del muro Y si va a haber un muro Pero a ver Nos importa Si lo pone O sea Si nosotros ya le dijimos Que no lo vamos a pagar Y lo pone de su lado De la frontera En teoría tiene la soberanía Para hacerlo Exactamente O sea lo ponen de su lado Nos importa Mira Te la pongo así Bush ya lo trató de hacer O sea esa no es idea nueva Mira Bush lo trató de hacer Y no pudo Para empezar Si Trump Hace su Dichoso muro Pues Se va a gastar Todo su dinero No se puede No tienes dinero Para construir No hay dinero Que Que alcance para hacerlo Uno Ni Obama lo tiene Muchas zonas Y eso le pasó Ya a Bush O sea Eso ya ocurrió antes Muchas de las zonas Donde se Se tendría que poner El muro Del lado gringo Es propiedad privada No se puede Poner ahí Entonces De hecho Lo que es muy gracioso Es En muchos casos Bush Que también estaba Medio loquito Dijo Pues me vale madres Yo pongo mi muro Entonces Bueno Ahí no le decían muro Aquí ahora dicen wall Antes decían fence O sea Entonces No puso muro Puso reja Era una reja Porque ranchero Entonces Este Lo que hicieron fue En muchos casos Pusieron la reja Después de donde estaba La propiedad privada Lo cual es muy chistoso Porque entonces Ahora hay Varias zonas En la frontera Que están Del otro lado De la reja Que entonces No son enteramente Ni México Ni Estados Unidos Es una cosa Muy rara Es como Es como Este Como las chimichangas Que nadie sabe Si son gringas O mexicanas Y que realmente A nadie le gustan De ninguno A lo que Si tengo A Deadpool A Deadpool Si Ya viene Deadpool 2 Ya salió Poster Obviamente no fue Salió poster Si ya salió uno Es Ryan Reynolds Acostado y nada más Dice Deadpool Y salió un 2 No yo vi otro No ha salido ningún poster Ok está bien Me vale madre Sigamos con trapas No lo que si me da miedo Es que hay Mucha gente Latina Porque No solo Hablamos de mexicanos Porque también En Estados Unidos Al latino Sea de donde sea Le importa Lo que pasa en México Claro Porque todos son Tachados como mexicanos Pero además de todo Es el país latino Que está al lado Si Entonces Lo que si me da Un poco de miedo Y hoy pensaba Es Hay una gran parte De esa gente latina Que tiene derecho De voto Que no tiene el acceso Que gozamos nosotros A redes sociales O que no lo entiende De la misma manera Que nosotros Y entonces No se van a terminar De enterar bien Que pasó aquí en México Y dije Pues los mexicanos Están enterando bien De que pasó Dije A ver estos latinos Que tienen derecho A voto allá Van a pensar Algunos que Ah fue Trump A México Entonces hicieron Las paces Ya puedo votar Por Trump Si puede pasar Que yo tengo entendido Que era parte De la estrategia de Trump Para poderse ganar Al voto latino No se lo va a ganar O sea Pero va a incrementar Va a tener unos puntos más Y sobre todo No tanto que le convenga A Trump Sino como perjudica A Hillary Porque Hillary Tenía muy agarrado El voto latino Pero ahora con esto Va a decir Ay Como Hillary No va a ver A los demás presidentes O sea Trump cuando menos Los fue a ver Entonces Al final El güey es un hombre De negocios Buenos o malos Entonces El güey no está Ganando una candidatura Presidencial Está ganando Un negocio Híjole Sí o sea Es tan mal Como negocios Pero es tan mal Hombre de negocios Que No Ha ganado cinco veces Sí güey Pero el cabrón gana Lo que tú y yo Aspiraríamos a ganar En una vida No No El güey Era hijo de un multimillonario Que se convirtió En millonario Te doy un millón de dólares Haz lo que quieras Sí No Le dio como Diez millones de dólares Uno Diez Todavía Él dice No Yo empecé desde abajo A mí nada más me dieron Diez millones de dólares Y yo No estés fregando O sea A mí me dan Diez millones de dólares Me dan diez millones de dólares Y no Te aseguro Primero Primero Caemos muertos Pero además Te aseguro que no quiebro cinco veces No O sea El cuate Quebró un casino ¿Sabes? O sea ¿Sabes lo idiota que tienes que ser Para quebrar un casino? Sí Siendo el negocio perfecto Bueno Y quebrar Y llevarse también a la lona A todo Atlantic City Pero Quebrar un casino O sea Se necesita Se necesita hacer Una especie Muy especial De imbécil Para quebrar un negocio Donde la casa siempre gana O sea Donde la gente va Básicamente A perder dinero A eso va I don't care It's huge It's huge It's huge It's huge Haz tu cara a Donald Trump It's huge Es para la gente de Facebook Huge We're gonna build A giant wall A giant wall And Mexico is going to Mexico is going to pay for it And they are going to be fascinated with that ¿Y ahora que traigo el bigote? I am not paying for your stupid wall Martita told me Not to pay for the wall ¿Chente? ¿Si te diste Martita Después de los 14 días? I gave her To go O sea Le di hasta para llevar Aparte Muy cabrón el Trump Y puso Pues vine a México Porque hasta el expresidente Me invitó Después de que Después de que De que pidió perdón De la F-bomb Y yo dije Ok El güey Insisto El güey sabe hacer negocios El güey sabe hacer bully de primaria O sea Pero funciona Él era el clásico bully de primaria Y se quedó ahí Y es el clásico que te pone apodos Hace calzón chino Quemaduras indias ¿Te lo imaginas en la primaria? Pero como es el güey que tiene barro Nadie le hace nada ¿Te lo imaginas en la primaria? ¿Con tu P? Yo creo que se intercambiaron productos de pelo Consejos ¿No? Consejos A lo mejor dijo Mira Mira Donald Te lo firmo Te lo cumplo Esto se llama Moco de gorila Esto se llama Xiomara Moco de gorila ¿Es mejor el Xiomara o el Moco de gorila? Me vale madre Eso no sé Es que el Xiomara es más barato ¿Eh? Sí, como no Es el que Creo que es el que tengo No sé Es más barato Te lo venden En bote de gel De aquilo Así como estética Ajá ¿Y Trump qué le dijo? You have to dye your hair This is a great spray Because global changing It's bullshit It doesn't exist Y la cumbre de Guadalajara ¿No? Del cambio climático Pero bueno Esa es otra historia Este A ver Ahora Cambiando un poquito El tema Sobre el tema Estuvo correcta La invitación De Peña Nieto A Donald Trump Sí ¿No? ¿Y por qué? Sí Porque es limitado Que a lo mejor va a ser presidente De los vecinos ¿Qué le haces? Oye Pero yo tenía entendido Que es un imbécil Pero ahí sí No puedes escogerlo Pues ahí sí fue electo Por 16 De otros cabrones Ahora Cuando salió la última entrevista Grande de López Doriga Antes de dejar el noticiario Fue Justo con Peña Nieto En la residencia De Los Pinos Que es donde yo me quejé La vez pasada De que Peña no Sale del personaje Mira Joaquín Como bien te lo comentaba Pero dices Bueno Ok Dijo el personaje Si no me falla la memoria Y quiero buscar el video De López Doriga Él dijo que ya anteriormente Se había reunido con Hillary No con Hillary Se ha reunido varias veces Nada más que ahorita Obviamente Hillary También ya salió mentando madres Yo creo que dijo Ay Por 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 Pero es que esta invitación No quiso ir Hillary La rechazó Creyendo que Trump No iba a venir Insisto La tía culera Y la tía buena onda No es que quiso La tía culera Y la tía más culera Pero ahí no es el problema La que es culera Pero bueno Habla bonito Habla bonito O sea Sabes que habla bonito Pero sabes que Pasiva o agresivamente Está diciendo Ay que lindo ese Lástima que sea un vaguito Pero es bien lindo Tama Toda la madre Ahorita que ponías este ejemplo Me acordé de algo Que yo quería decir Sobre la conferencia de prensa Entre Trump No También La tía buena No como que Sobre Trump Sobre la conferencia de prensa Mira Yo no soy el buen ejemplo Porque yo nunca hice eso Pero es como cuando Estás en la escuela Y vas a la clase El profesor que te caga Dentro de la escuela Dentro de la clase O profesora Para no discriminar Generalmente de las profesoras Pero no porque luego Soy machista por eso Pero bueno Dentro de la clase La maestra dice Pura estupidez Que no tiene nada que ver Con lo que tú piensas Y dices Bueno Sí maestra Está bien Chido ¿no? Si te llegan a llevar Con el director No porque llegara a pasar Dices Bueno Está bien maestra Mira No estamos de acuerdo A lo mejor hubo malos entendidos Que eso sí no me gustó Que dijera peña Pero bueno Dices bueno Pero chido Llegale ¿no? Porque estás en Campo visitante Por decirlo de esa manera Cuando sales Y te tomas unos Pinche chilaquiles En la cafetería Y estás con un compa Y dices Na madre Ese pendeja Que la chingada Bla bla Y ahí se despotrica sobre ella Pero en ese momento Lo políticamente correcto Es darle por su lado Madre mía ¿Usted es chavo? No madre Sí no Por cabrón Si fui a tu oficina Decir eso Ya me dio miedo ¿Por qué no aplicó eso? Ya me dio miedo Por eso dije que yo no soy ejemplo Porque yo nunca lo hice ¿Podrá estar ocurriendo eso? No no creo Se me hace que chavo Está madurando Eso me da miedo Le dicen maestra Eso sí está muy cabrón Le dicen irse Pero este No pero O sea Le dicen latigazos Pero bueno Creo que es la analogía correcta Es decir Cuando tienes al visitante Pues no le vas a mentar la madre Saludos de Olivier Pérez Saludos Depende O sea Es que güey No es lo políticamente correcto No es lo políticamente correcto Y tendrías que estar bajo O sea por ejemplo Te la pongo así Vladimir Putin Le va a valer gorro Y va a decir Le va a mentar madres I want vodka I want vodka Motherfucker With my Naked chest Riding horse With my naked chest Get naked You Pussy And being gay here Is a crime Entonces este Pero insisto Y también Trump Obviamente lo que iba a hacer Es decir A ver hasta dónde Le puedo jalar los huevos A este güey Y a ver si le sigo tirando Un poquito Y también por eso Es que los huevos de Trump Deben estar muy colgados No, no, no Trump apeña Oye Deben traer tu pe también Deben traer tu pecito No, ya debe tener que ponerse así como Suspensorio Para que Deben estar hasta Push up Push up de calzón Because They're huge Yeah Pero pues insisto Por cierto Entre paréntesis Hay un video muy bueno De Barbra Streisand Y Jimmy Fallon Ay maravilloso Barbra Streisand Es lo malo La otra vez Una Este Una Un compañero De 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 chamba Me decía Oye ¿Tú notificas alguna rola De Barbra Streisand? Y le digo ¡Claro que sí! Barbra Streisand ¿Y sabes qué le apoya todo? Se me quedó así de Viéndose Crí, crí Crí, crí Es que acuérdate Que no eres gracioso No eres gracioso Acuérdate No eres cagado Me lleva a la fregada No cayó el chiste Oye Y terminando lo de Trumpas Algo que también Por ejemplo A mí se me medio emputó Es que ahora El pinche mames Porque Moby Este famoso DJ Se aventó un comentario Diciendo Perdón mi español Pero ¿Por qué Hay mientras en este cuate? Güey O sea Es como decirle a Moby ¿Por qué no has pronunciado Te nada Ante la guerra de Irak? ¿Por qué no vas Y le mientes La madre o gama? Porque le gustan Los tatos al pastor Él lo ha hecho Y nadie le importa Lo que diga Moby La verdad es que Ahora nos importó Porque habló de México Pero lleva quejándose De todo Este Por ejemplo Él dice que El cambio climático Va a frenarse Cuando dejemos de comer carne Así es vegano Que él es vegano Y no sé qué Está loco Déjalo ser Y una parte muy romántica Que leí por ahí Es decir No es lo mismo Que Trump venga a México A que sea bienvenido en México Ay, qué bonito No Claro You can come But you're welcome Sí Y es una excepción gringa Totalmente Pero totalmente Entrecomillado No voy a hacer plagio Sí, sí, sí No, hablando de plagios Ajá Yo sí encontré En mi Facebook Ajá Un comentario bastante interesante De un buen amigo mío Entonces Lo voy a citar Porque lo hago es plagio Entrecomillas Sí Ajá Abro comillas Trump es criticado Por opinar Que los mexicanos No son bienvenidos En Estados Unidos Y el tener un discurso Genofóbico En respuesta Los mexicanos Le dicen Que no es bienvenido En México Y hacen marchas Genofóbicas En El Ángel ¿Quién gana? La genofobia ¿Quién pierde? Tal vez un primer paso Podría ser Darle una respetuosa Bienvenida Y escuchar lo que tiene que decir También con respeto Como también lo comentó Peña en su En su conferencia Dijo No estoy de acuerdo Pero respeto a su campaña No porque esperemos Que él vaya a cambiar Sino esperando cambiar nosotros Ya no quiero Que seamos como él Creo que es un comentario Cierra comillas por favor Cierra comillas perdón Creo que es un comentario Interesante Es interesante Pero está mal Pero somos Porque no es xenofobia Y por cierto Se puede decir Genofobia o xenofobia Da igual Perfecto No es xenofobia Porque El que nos cae gordo Es Trump No los güeros Con peluquín Ok Si dijéramos Me caen gordos Todos los gringos Güeros con peluquín Eso ya sería xenofobia Sí Entonces Voy a agarrar Cualquier güero con peluquín Que me encuentre Lo voy a amadrear O le voy a insultar Entonces sí Ya eso es xenofobia Pero no Nos cae gordo Trump Ok Nada más Y nos cae gordo No por él Sino por lo que él dijo Bueno y también por él No Mientras era el cuate Del apprentice Ni quien lo fumara Yo veía el programa Había gente que era fan Había gente que era fan Pero por el otro lado Ni quien lo fumara O sea Alguien decía Hoy me cae regordo Trump El del apprentice Como hombre de negocios Está chido el güey Sí Como político No mames Cuando empieza a decir They're rapists And some And some I assume Are good people Some of them Wey Ok Ya sacaste boleto Además de todo Tienes que acorrierte Nada más Que Dicen mucho Que el mexicano No tiene memoria No Sí tenemos Cuando te sientes insultado Pregúntale a Tiziano Ferro Si va a poder Volver a adhienar Un concierto en México De hecho volvió Tiene el 90% lleno De la arena ciudad de México Sí Madres Sí wey No pues entonces Es pinche Trump Si tienes razón Porque mira Según yo Tiziano Ferro Ya no llenaba nada Según yo Oye para empezar Según yo Tiziano Ferro No ha sacado nada Además Porque donde hizo Donde hizo éxito Donde hizo sus éxitos Fue aquí Pero lo mismo pasó con ¿Cómo se llama esta española Que se pintaba el pelo De dos colores? Esta Mónica Naranjo También dijo Un comentario En contra de los mexicanos Y ya no volvió A sacar un éxito Este Pero pues por ejemplo Elvis también dijo comentarios Y nadie se fue No 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 Pero hay una gran diferencia Elvis no tiene el mismo impacto Pero además de todo Elvis Presley No sabemos Porque no Existe grabación Aquí en estos dos Sí sabemos No con todos estos Sí sabemos Está la grabación O sea no hay para donde hacerse Ahí está Con Elvis Presley Dicen que dijo Comentarios racistas Contra los mexicanos Y aparte no tiene el mismo impacto Ni lo tuvo Ni lo tendrá Que otros Pero además se la pasaba En Acapulco O sea si le caían tan gordos Los mexicanos Estaban chino Es como si al rato Me dijeras que Este Estevez Carlos Estevez Carlos Estevez Charlie Sheen Este Salir a Conteodía A los mexicanos Güey Si vive más tiempo En México Que en Estados Unidos O sea es tacanijo Entonces lo veo Y aparte es latino Y además es Bueno es español Hispano 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 latino Porque ya vive aquí La mitad de su vida Más Más tiempo Vive en Los Cabos Pero Los Cabos ya no es México No Y Hotel El Ganso Ajá En El Ganso Porque le gusta Le gusta Le gusta jalarle el cuello El ganso Pero este Digo Agradezco la corrección A lo de la xenofobia Totalmente de acuerdo Pero siento que si Hay muchas actitudes Que repetimos De lo que nos caga De Trump Que también Eso es mucho Muy mexicano Siendo honestos Lo que te caga El otro También lo haces Nada más que Como no lo hace el otro No lo aceptas Si eramos honestos En algunos casos Pero eso yo creo que es Pues Este No es de los mexicanos Es una característica humana Si Si O sea Me ha Me ha He visto con frecuencia El rollo de Este No sé Lo ves mucho con Gabacho Es que me caen gordos Los mexicanos Con su música Es horrible Que Nada más hace Ta 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 Dices Güey El country es igual O sea Para la gente Que no ubica El acento Duck Dynasty Duck Dynasty I ain't I ain't I ain't I ain't I ain't I ain't Fuckin' mexicans Because they can't speak Proper English Wey You don't speak Proper English Motherfucker Y aparte Es recaer Al ejemplo Que una vez Dí No me acuerdo Si lo dije Al aire o no El ejemplo De los acentos Es una cosa muy culera Voy a empezar A defender más eso Insisto ¿Cómo habla un italiano En inglés? De ahí Explique la activista Incluso En restaurantes Te hablan así Para que te creas Que es italiano ¿Cómo habla un francés En inglés? Los francés Hasta Fosan el acento Mi jefe Siempre se las aplica En restaurantes italianos Porque como eres Nacido en Italia Como buen argentino Entonces ¿Nacido en italiano? Sí Órale O sea que tú eres Italiano Italiano Esa cosa Madre del señor Sí En la torre Pero entonces Cuando vamos A un restaurante Italiano Ajá Y De repente El güey que te atiende Ahí Habla Un acento Como bien decía El chavo ahorita Entre Americano Italiano Mi jefe Le empieza a hablar En italiano Y ahí ya sabe Si es italiano Y ya no capizca Y cuando empieza A hablar en italiano Pues bueno Se quedan hablando horas Pero Si no Dice No es que Es que Yo nací aquí Pero Mi familiar De quien sabe donde Es Italia Hablas No Es que realmente Soy de Nueva Jersey Pero Es que en Nueva Jersey Todo el mundo Son italiano Carlos Baker y Shaw Entonces Es ahí También voy a insistir En esa parte Chingada Si tenemos un acento Este En español Latino No En español Sí Voy Di que no somos españoles Joder Porque eso si hablan De la miñonga El English De The 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 Eso me da Cosa Volviendo a un tema Que ha sido recurrente Aquí Pica Pica El grupo Favorito De mi hija Ahora también tiene un CD Con DBVD De este English lessons with Pica Pica Y yo Madre Tu hija va a hablar de la chingada Y yo dije No 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 Que no vaya a aprender inglés Con estos cuatro Porque además Tienen el Tienen una canción Que es la canción Del Pollito Chicken Pollito Chicken Lagina Gen Lapis Pencil Y pluma Pen Y yo digo Ah joder Va a aprender un inglés Maravilloso Fabuloso Fabuloso Yo nada más estoy esperando A que me diga Joder padre Has regresado Pero bueno Pero bueno Pues con eso concluimos El QEP Número 71 ¿Te caes? ¿Cuánto llevamos? 50 minutos Órale 51 Entonces Gracias a la gente Que estuvo en Facebook Live Gracias Doctor Armando Barrera Gracias Este Recuerden Que me pueden seguir En arroba proxemia Donde se Publica El Armando Daily Que le está yendo muy bien Fíjate Extrañamente Chido Juan Y este Y Mis columnas En superluches.com Y por ahí Ya tendré Un par de sorpresas más Pero Nacho Me tiene que Ayudar Con un Con un par de trámites Ah cierto Ok Bueno De este lado Salvador Chávez Arroba Chavo XHA V Chica O Todo esto fue en Georgia Número 60 Colón de Nápoles Coffee West ¿Por qué saltea Nacho? Porque quiso Porque es bien cool Los últimos dos minutos Que tenemos de programa Vamos a despedir A nuestro querido Nacho Él se regresa A Nueva Jersey Nueva Jersey Nueva York Nueva Jersey A terminar su maestría En lo que sea que estudies Este Pues bueno Lo mismo que nos pasó Hace un año Mucho éxito Mucha suerte Mucha mierda Te esperamos En diciembre En enero En diciembre Para el especial de fin año Y este Pues nada Pues te vamos a extrañar La cuesta La vamos a pagar más cara Pero este Si hay invitados Porque si no hay invitados Créeme que sale más barata Ya lo probamos Sí Lo hemos probado nosotros Durante un año Que no estás Así que No es que sale más barata Cuando no vienes tú Ah gracias No no lo más digo Es un hecho estadístico Así que bueno Pues Nachito Este Es rápido Y lo vamos a tener En transmisión Vía Skype Ya satélite Digital Son tres Tres meses Entonces Este Pues gracias por este tiempo Que estuviste con nosotros De vacaciones Nos conectamos la semana que viene Vía Skype Para poder despedir a Nacho Trae la botella Ah es que traemos Una botella Burbujeante La cual Carísima La cual no sé dónde dejé Bueno doctor Usted dígale algo A Nacho Miento Pues que estamos esperando La botella Este Y Y Messi volvió a la selección Messi volvió a la selección Les presento a ustedes Aquí en Facebook Live Ahí está Y a los que no lo van a escuchar Esto es Las burbujas De nuestra bellísima Botella de Bubbly Jelly Beans Jelly Beans Sabor Champaño Chon 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 Así que esto es Para degustar Y para celebrar Y desearte el mejor de los éxitos Y que por fin Termines esa maestría Que tanto Y que por fin te titules Logrado De nuevo Comentarios finales Ahorita despídete De tu audiencia en vivo De tus fans De Grindr No Ese es Chavo Ese los tiene ya en Nueva York Despídete ya Que va mejor Y entonces Pues Primero que nada Síganme en Arroba Ignacio Dom www.ignaciodominis.com Es Ignace Ignace Dom Me estoy riendo de algo Que ya contaré después Fuera del micrófono Y antes que nada Muchísimas gracias A ustedes dos Por ser las personas Que son Por la amistad Que me brindan Día a día Los quiero Y los aprecio mucho Y estos tres meses Pues Esperemos que se pasen rápido Y aquí estaremos De regreso Además de que vamos a estar Transmitiendo de todas formas Como siempre Y regresaremos con proyectos Y regresaremos con proyectos Que ya les contaremos Sí, no Pero todavía no Porque Están en construcción O sea Este año Vale a veces Es para construir Y el siguiente Es para ejecutar Este año ya valió más Es para construir Como diría Un amigo De por ahí Este Para cerrar círculos Así es Así es Así que pues Nacho Mucha suerte Y querida audiencia Ahí estaremos También transmitiendo Vía Skype Como ha dicho aquí El buen Salvador Debe ser así Este cabrón Me manda chisperitos Desde Nueva York Y Hablando en argentino Y nada Pues ahí estaremos En contacto Y les estaré informando Todo lo que pase También por allá Despide tú el programa Ok Muchas gracias Por escucharnos Aquí A todos nosotros Desde Coffee West Georgia Número 60 Colonia Nápoles Síganos en nuestras redes Snapchat Es Ignacedom Y arroba XHAB ChicaO Tómala Ya me la acordé Instagram Youtube Twitter Facebook Es QEP Radio Eso es todo No puedes decir eso de Yo me llamo Jessica Sholanda Y tú Gracias Esto fue QEP número 71 Efectivamente Se despide Nacho Aquí se ve un poquito Mejor la botella De verdad Son jelly beans De champaña Y este Gracias a toda la gente Que estuvo conectada No tenemos Ni idea cuántos son Al menos en mi Facebook Se ve una cosa Pero este Bueno pues Ojalá que hayan quedado Chingado Chingado estás haciendo Bueno Mi papá es Aquiles Chávez Aparte Chávez Bueno Pues con esto Despedimos la transmisión De este QEP Número 71 A través de Facebook Live Muchas gracias por acompañarnos La crítica sigue abierta El video va a estar aquí Corriendo Y el programa Lo encuentran A partir de El jueves Primero de septiembre En teoría En iTunes Y iVox Todos lo encuentran Como QEP Radio Así es Con esto Despedimos la transmisión Doctor Una última palabra Bye Adiós Huevos Nos escuchamos la semana que viene Esto fue QEP En vivo Gracias Bye